que la laringitis, que es de lo que vamos a hablar, la laringitis viral es igual de contagiosa que un resfriado común. Igual. Exactamente, aunque sus síntomas cambian, ¿no? Bueno, pues en este caso sufrimos un fuerte dolor de garganta, una gran ronquera, y son los profesionales los que todo el día estábamos dándole y hablando más de la cuenta los que sufrimos porque efectivamente te quedas sin voz y además tienes unas determinadas molestias, ¿no? Vamos a hablar de ello porque ahora con el frío que está haciendo mucha gente está padeciendo laringitis. En la época en la que más parece. Pues dinos en qué consiste y cómo podemos tratarla, hijo. Pues mira. Y no quedarnos sin voz, por Dios. Antes que me dé el umbago, que si no puedo hablar me muero. Exactamente, con el umbago por lo menos se queda sentadito y puede seguir hablando. ¿Qué es la laringitis? La laringitis es la inflamación de toda la zona que rodea las cuerdas vocales y de las propias cuerdas vocales. Es de lo que llamamos la laringe, que es la parte de nuestro sistema respiratorio, nuestro aparato respiratorio que utilizamos para hablar. Mira, en este gráfico que nos ha preparado Lucía, vamos a estudiar este trozo de aquí, la laringe, que la ampliamos y la laringe tiene en la parte anterior unos cartílagos que fíjate parece que tienen forma de alas de mariposa. Sí. Detrás de esos cartílagos está la glotis. La glotis es una válvula que hace que cuando necesitamos tragar se corte el paso del alimento o del contenido del tubo digestivo a la laringe y cuando necesitamos respirar se corte el paso de alimento para que pueda entrar el aire o la saliva. Hay veces, fíjate, que cuando eso no funciona bien decimos se me ha ido la saliva por otro sitio o se me ha ido el alimento por otro sitio. Es cuando esa válvula no va bien. Bien, pues vamos a quitar los cartílagos para ver qué hay detrás. Y detrás de esos cartílagos tenemos las cuerdas vocales. ¿Dónde están ahí? Sí, que claro que es que en un principio dice ¿dónde están las cuerdas y no más que hay dos? Es que son dos. Son dos. Una a la derecha y una a la izquierda. Y tienen forma de cordoncito. Y ese cordoncito aísla el paso de aire por debajo de la laringe a la tráquea. Bien, cuando hablamos lo que hacemos es que utilizamos el aire y hacemos vibrar las cuerdas vocales. Sí. Cuando se inflaman las cuerdas vocales se cierra un poco ese paso de aire por eso también nos cuesta algo más trabajo respirar. La cuerda vocal no vibra bien. Ese movimiento de vibración que debiera hacer una y otra no se produce de forma adecuada. Y cuando están poco inflamadas nos quedamos rojos. Así. Con falta de aire. Exactamente. Y eso lo llamamos disfonía. Y cuando están muy inflamadas nos podemos hablar. Y eso lo llamamos afonía, que es falta de voz. Exactamente. Solución, reposo. Reposo de voz. Cuando tenemos el tobillo hinchado lo ponemos en alto. Cuando tenemos la garganta inflamada o tenemos las cuerdas inflamadas reposo de voz. Mucho líquido para mantener todos los epitelios. Hidratado todo. Exactamente. Si hay fiebre y hemos determinado que no es un proceso por virus sino que ya nos ha dicho el otorrino oye mira que hay una bacteria, damos un antibiótico y si no un antiinflamatorio. Pero de todas formas el mejor antiinflamatorio es el que deja las cuerdas. Vale, bueno ya otro día si eso descansamos un poquito. Gracias a vos. Guille. Gracias. 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 Gracias.